Hola que tal, este nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y bueno, durante la mañana cuando abrí el juego se hizo una pequeña actualización Y bueno, significa que vienen nuevas cosas Ahorita vamos a hablar de ello, pero primero al parecer no va a haber ninguna actualización Para el fin de semana, al parecer cuando acabe el evento de Zane Va a seguir todo como si nada, supongo que esto es por la WCS Que no va a haber ninguna actualización, se me hace un poco raro, pero bueno De todas maneras, recuerden que después del evento de Zane Empezará la Maratón de Duelos, exactamente el día 3 Cuando termine Zane, empieza la Maratón de Duelos Y bueno, lo único que no sabemos es qué es lo que va a traer No estamos seguros de qué es lo que va a traer esta Maratón La única carta que hace falta es las Elfas Bailarinas Que ya se habían filtrado antes, Dancing Fairy en inglés Esas tienen 1700 de ataque y cuando están en modo de defensa Te recuperan 1000 puntos de vida, creo que eran No me acuerdo muy bien, pero bueno, esa es la única carta que hace falta Que se habían filtrado antes, que pensábamos que era el cambio de cartas Pero ya dieron 2 cartas de las que pensábamos que eran el cambio de cartas En la campaña de Pick a Gift Entonces, eso quiere decir que la última carta, la tercera carta Que es SR, Dancing Fairy Va a venir posiblemente dentro de la Maratón de Duelos Y bueno, estas eran las otras 2 El Mercurio y esta otra Espejo de Juramentos Eran las otras 2 que pensábamos que era el cambio de cartas porque eran 3 exactamente Pero bueno, 2 están aquí y una suponemos que es para el Maratón de Duelos Pero bueno, ahora sí, ¿qué es lo que viene dentro de esta nueva actualización? Pues bueno, gracias a Jan por compartirnos un poco de la información dentro del Discord Recuerden, el enlace del Discord está en la descripción de este video Y bueno, esta información viene directamente de los dataminers Yasan y TheDragon Ahorita voy a mostrar esto que estamos hablando Jan por medio de Yasan Y luego voy a mostrar la información adicional que puso TheDragon Primero, vamos a tener una campaña de apreciación por la WCS Entonces, suponemos que nos van a regalar unas cuantas cosas Entonces, pues va a estar muy bueno ya que nos van a estar dando gemas debido al PikaGif También nos van a dar gemas debido al Duelatón Y también posiblemente nos van a dar gemas debido a esto Probablemente no nos den gemas porque siento que ya es demasiado Siento que ya con dos cosas que es el Duelatón y el PikaGif ya son muchas gemas Entonces tal vez esto nos dé otra cosa No sabemos aún qué es lo que nos van a dar O tal vez simplemente sea para poder ver la WCS y no nos den absolutamente nada De todas maneras, pues ahí está Igual, como vimos hace rato, también había nuevos tableros Pero pues están un poco feos, así que ni siquiera los voy a mostrar Pero bueno, después tenemos un diálogo que es prácticamente un tutorial Es un tutorial de las convocaciones sincros Pero vamos a leerlo El tutorial de convocación sincro Texto número 1 de esa convocación Dice Monstruos sincros pueden ser convocados de modo especial Por una invocación de sincronía Que puede ser llevada a cabo Mandando un monstruo tuner Y un monstruo no tuner A tu cementerio Luego el texto 2 es Empieza tu main face Luego el texto 3 Un monstruo tuner Young sincron Que es el monstruo tuner emblemático de Yusei Bueno, por lo menos en los primeros capítulos Es lo que usa Es lo que yo estoy viendo que siempre usa Para hacer sus convocaciones sincronía Así que supongo que es el emblemático Y dos otros monstruos están en el campo Ok, entonces tenemos un monstruo tuner Y dos monstruos extra en el campo Y luego dice Mira tu extra deck Luego dice Stardust Dragon Es un monstruo de nivel 8 sincron Para convocarlo Debe sacrificar un monstruo tuner Y dos monstruos Que no sean tuner Cuyos niveles combinados sean igual a 8 ¿Por qué es esto? Porque, pues bueno Stardust Dragon es un nivel 8 Pero bueno Aquí nos están diciendo que el Stardust Está en el extra deck Eso quiere decir que Muy probablemente Nos vayan a dar al Stardust Dragon Desde un principio Y bueno Ahorita voy a hablar Porque también digo esto Luego del texto 6 dice Has hecho una convocación De sincronía exitosamente Y luego Materiales Que se requieren Para hacer una sincronía Difieren dependiendo Del monstruo Y de ciertas cartas Puede que necesites Monstruos Con nombres específicos Bueno Eso ya depende Como dice ahí De los sincros O de los efectos Que tengan los tuners O bla bla Asegúrate de agregar Un monstruo 5 Sincro Y un monstruo tuner A tu deck Cuando uses invocaciones Por sincronía Usa este monstruo Para atacar a tu oponente Y bueno Ese es el fin Del tutorial de sincronía Pero ahorita vamos a ver Algo que puso también Dragon Y bueno Dragon puso las imágenes De los tableros Pero bueno Como dije Están un poquito feos Así que Pues X Pero lo que es importante Es esto Después de que terminas El tutorial De hecho aquí dice Tutorial completado El submenú Ahora está disponible Y luego Te preguntan otra vez Si quieres hacer el tutorial Pero luego dice Obten Una habilidad Relacionada a las convocaciones De sincronía Muchos de ustedes Ya me habían dicho Que muy probablemente Los personajes de 5DS Vayan a tener habilidades Relacionadas a sincronía Ya que Pues los personajes de GX Tienen varias habilidades Relacionadas a fusiones Entonces Aquí nos están comprobando De que si Efectivamente Habrá habilidades relacionadas Exclusivamente a sincronías Eso va a estar muy bueno Y bueno Ese es el texto 2 Luego en el texto 3 Dice Obten cartas de sincronía Ya nos están dando Cartas de sincronía Y luego en el texto 3 Puedes checar El tutorial Como va a ser Una invocación de sincronía En la escuela de duelos A cualquier tiempo Y bueno Eso es normal En la escuela de duelos Siempre está todo Y luego aparte Hasta el final Nos pone que Las misiones de fase Están disponibles Ya para el 5DS Entonces Si nos vamos directamente Al juego Pues esto quiere decir Que Lo del Lo del tutorial Va a estar aquí Dentro de la escuela De duelos Supongo que va a estar Hasta el final En ayuda Ya que aquí también Está lo de disponible El mundo de 5 De GX Perdón Entonces supongo Que aquí va a estar También disponible El mundo de 5DS Y el tutorial Así que Bueno Ahí estará Y luego aparte También estarán Las misiones Como vimos hasta el final Estarán las misiones Para el mundo de 5DS Eso quiere decir Que ya están preparando Para el mundo Ya están preparando Todo lo que es Lo que vamos a interactuar Nosotros con el juego Y bueno Regresando A las filtraciones Por último También tenemos Nuevas adiciones Por parte de Yassan Que son nuevos Fundas Y tableros Primero dice Fundas Para la KC 2019 Party Favor Eso está un poco raro Porque están agregando A la KC Y dice Party Favor Eso quiere decir Que es algo especial Es una KC especial No sabemos Cómo vaya a ser Esta KC Pero bueno Están preparando Para la KC 2019 Y también está Por supuesto El tablero De la copa KC De eso Y luego Abajito Justamente está Motion Game Mat Tablero Con Movimiento Yo desde un principio Dije ¿Por qué no Avergan tableros Con movimiento? Pero bueno Suponía que era Por el hecho De que Una Por tradición Los tableros Normalmente No tienen movimiento Entonces ¿Para qué ponerle Movimiento? Y dos Para no distraer A las personas Ya que si ves Que tu tablero Está moviendo O la otra persona Lo ve Pues como que Se van a distraer Un poco Y no van a estar Concentrados En el duelo Pero bueno La verdad es que Pues el tablero Se ve un poco A fondo No se ve tanto Y si hacen Movimientos Pequeños Como por ejemplo No se si han visto La pantalla de inicio De League of Legends Siempre ponen Una imagen Que como que Está medio Moviendo O que tiene Viento Y nada más Se mueve El cabello O cosas así Entonces Eso no distrae Tanto Simplemente Es un pequeño Movimiento Pero bueno Este primer Tablero de movimiento Va a ser de La maga silenciosa La maga silenciosa Va a ser la primera En tener El tablero de movimiento Y también Están agregando Fundas También Abajo Más abajo Dice Tablero de movimiento De Yami Yugi Y Yugi Moto También Las fundas De Yami Yugi Y Yugi Moto Muy probablemente La de la maga silenciosa Sea por paga Y yo creo que va a ser La de la maga silenciosa La del nivel 4 La que no tiene nivel Yo creo que va a ser esa Y nada va a ser por paga Digo Eso estaría muy lógico ¿No? Y yo creo que El otro El de Yami Yugi Y Yugi Moto Lo van a regalar Justamente cuando termine La historia Del mundo de DM Eso quiere decir Después de El evento De Bakura De los dados Del Tabletop Bueno Esa es mi teoría No sabemos exactamente Si lo van a hacer O no Pero estaría Muy bien Para que viéramos Exactamente Como funcionan Estos nuevos Tableros de movimiento Pero bueno Eso sería todo Por estas filtraciones Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Están emocionados Por el mundo de 5DS Cuando creen Que salga El mundo de 5DS Y también Están emocionados Y si van a comprar Estos tableros nuevos De movimiento Espero Esperemos que no pongan Algo tan sensual Con la maga silenciosa Si no Efectivamente Nos vamos a estar distrayendo Pero bueno Eso sería todo Por mi parte Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden Suscríbete al canal Así como compartir este video Porque si a ustedes les gustó Voy a ganar a sus amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye Bye